Creo que es increíble lo rápido que descartó la idea de que eras una amenaza. La curiosidad le ganó a las señales. Sí, sí. Una mayor criatura, no familiar, podría ser cualquier cosa, ¿cierto? Sí, absolutamente. Y ella comenzó con el tacto, lo que es muy importante. Sí, sí. Hay mucha actividad en este cerebro. Sí. El tiempo pasado con Scarlett fue una prueba más de cuán inteligentes son los pulpos. Aprenden rápido, porque tienen que hacerlo. No tienen a nadie de quien aprender. No viven con hermanos ni nada. Exacto. No es culturalmente trasladado desde los padres, claro. No. Yo creo que todo es aprendido del entorno. Sí. Sí. No. Sí. Gracias.